hola amigos ya se hizo de noche acá en la ciudad de montreal la tempestad de nieve ya se acabó aquí tengo permiso que lo acabo de encender vamos a tratar de sacarlo por aquí deja ver esto esa nieve aquí está floja así que lo ahí está floja miren lo más seguro que saque el carro por fuerza no tengo deseo de sacar nieve yo lo voy a empujar le voy a dar para adelante y para atrás para adelante y para atrás a ver si sale o por aquí esta nieve esta nieve ve esa nieve esa nieve aquí está más o menos el camión no pasó dos veces al camión no pasar dos veces la nieve no está compacta ahora vamos a ver el de mi esposa porque bueno ustedes saben ella le dije vamos siquiera para que te diviertas pero hasta ahora no no la habito con indicios de bajar primero hay que arrancarlo y luego sacarle la nieve y aquí me hicieron un banco yo pensaba sacar este para atrás ven yo pensaba sacar este para atrás por aquí pero me hicieron un banco de nieve y eso va a ser imposible como este carro es grande le voy a dar un poquito para atrás voy a tratar de sacarlo a la fuerza si no lo puedo sacar a la fuerza entonces tengo que limpiar ven este camión aquí si camión aquí entró la fuerza la nieve ve yo pruebo esto mire ven ahí yo lo que pruebo esa nieve a probar la nieve y ver que la nieve que la nieve está floja ven porque el camión no ha pasado entonces lo que me queda es arrancar el coche quitarle la nieve a este al de mi esposa y al mío que está detrás una vez que le quite la nieve voy a intentar sacarlo miren cómo se ven los demás y esto es siempre cada vez que cae un montón de nieve cuando uno todavía está joven está bien pero cuando ya tiene una persona mayor tiene que pagarle a alguien para que te haga este trabajo y si no tienes que hacerlo tú mismo o vender el carro vamos a arrancarlo miren cómo se ve el coche por dentro para lo que viven aquí es normal vamos a ponerlo y nosotros vamos a sacar la nieve no no tengo para ponerlo ahí ustedes graben todo y se echen todo como voy a estar sacando la nieve así que le pondré pausa el vídeo o lo pondré después que lo haya sacado y le explico o le explicaré qué fue lo que hice ese es mi carro tiene el foco puerto tiene la alta tiene la luz larga puesta se estarán robando yo no me di cuenta oye el atrevido de la bachata está sonando dentro del coche bueno vamos para allá a ver si sacamos a limpiarlo y después sacarlo bueno amigos aquí estamos dentro de palmiche vamos a ver si podemos sacar los marchas atrás sin tener que sacar nieve vamos para allá y suave 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 no viene nadie el coche salió jajajaja vieron esto es lo que hay que aprender a hacer salí pero igual vamos a mirar que no venga nadie y hay que hacer un camino aquí aquí hay que hacer un camino aquí hay que hacer un camino aquí hay que hacer un camino vean esto es lo que uno tiene que hacer y ahora mañana déjame ver yo voy a mirar ahora a ver cómo está pero mañana tengo que salir por ahí vamos a ver aquí ven ahí está el camino que es lo que hacen algunos inteligentes vienen y se meten detrás si se mete alguien detrás y me jode a mí no espero que no venga y se meta uno detrás de mí porque si no como la otra vez ven ahora supuestamente yo por aquí yo salgo súper bien mañana cuando me vaya hace falta que no venga el camión a echar nieve ahora me queda ir a preparar el de mi esposa voy a darle un par de vueltas para atrás y listo a ver bueno ya a este le quité la nieve y puedes salir hacia atrás es decir que no tuve que dar pico ni pala como la otra vez ahora lo que voy a hacer es ir por el de mi esposa al de mi esposa le vamos a quitar la nieve y voy a tratar de sacarlo por el lado ahí ya le da un poco de miedo que no pueda sacarlo así que voy a tratar de hacerle un camino ahí con el mismo coche para que se pueda ir bien ok amigos entonces a quitarle la nieve y a sacarlo por aquí mismo como les digo yo ahora le quito la nieve le doy para atrás y lo saco por aquí yo lo saco por aquí mismo por ahí mismo yo lo voy a sacar sin sacar nieve porque la nieve que dímelo tú dímelo tú José Calve la nieve que la nieve está fina papá bueno familia aquí estoy ahora con el coche de mi esposa vean aquí estoy con el coche de mi esposa acabo de limpiarlo quitarle la nieve y vamos a tratar de sacarlo como el mío sin necesidad de quitarle sin dar pala y pico aquí le damos un poquito para atrás y aquí lo sacamos miren que fácil ven y aquí el cáser que se paró porque un un carro venía un carro ahí tuve que parar venía un carro de de no sé qué cosa y miren ese coche ese coche venía y mira ese ok ese coche venía y tuve que parar es un un GPS como un GPS no esos son los coches esos que ven que sale super fácil a lo mejor a mi esposa le va a dar miedo sacarlo pero sale super fácil ok yo lo que hago voy a ponerlo de nuevo en el mismo lugar boom bata ven el salió super fácil ven de nuevo lo sacamos de nuevo boom acelerón suavecito el sale y ya el coche está afuera ¿ustedes bien que salió? bueno espero que mi esposa pueda sacarlo porque si no mañana ella se va a pie para el trabajo oh va a ser muy pegado a ese coche ahí eso no es bueno voy a tener que volverlo a hacer eso no es bueno vamos a sacarlo de nuevo y vamos a ponerlo que no tenga muy pegado a ese camión que está ahí ok están viendo amigos cómo funciona esto aquí aquí ahora sí aquí debe estar súper chulo vamos a mirarlo a ver cómo está ella no tiene ni gasolina mira tiene el bombillito alumbrado de la gasolina ok ven miren el coche cómo está el coche ahí puede que yo se lo arregle un poquito mejor porque ella le da miedo ¿ves? pero ahí el coche se está para salir súper rico pues nada más cortarlo y salir esto es sin sacar nieve ¿qué le parece? ¿qué me dicen ustedes? ¿somos o no somos? vean eso nada más impulsarlo ahí donde mismo donde él está y con el impulso sale y aquí fue que el señor de atrás el coche de atrás ellos limpiaron por aquí completo para sacar el coche de atrás y tenerse espacio parqueado voy a intentarlo una vez más miren amigos así quedó el coche de mi esposa ella nada más lo que tiene que hacer es arrancarlo de la casa que se caliente lo arranca y por ahí mismo se va ya el mío ya yo lo limpie lo limpie los dos por suerte para Che Che no tuvo que sacar la nieve bravo bravo Che Che je je pero no muchachos como estaba yo descansado hoy que caminé una hora y pico aquí lo malo de esto tú sabes que como le dije que ven un inteligente y se paran al lado de atrás de Che Che y que entonces mañana yo tenga que salir a las 5 de la mañana por aquí mira si tengo que salir a las 5 de la mañana por ahí de todas formas lo que yo voy a hacer es por si acaso aparece un loco ven yo lo que voy perdón yo lo que voy a hacer es por si acaso aparece un loco está soplando el cucuñango fuerte está saliendo viento ponerme los guantes que pasó ahora no me puedo poner el guante yo ahora y el video sale para cualquier lugar ahora no me puedo poner el guante que te parece venancio como cambian los tiempos que te parece venancio tuve que morderlo para que me dejara mire entonces yo lo que voy a hacer es aplastar la nieve aquí un poquito por si acaso uno nunca sabe aquí mire esto esa esa nieve de aquí esa nieve de aquí que está floja ahora vamos a quitarla vamos a quitarla por si acaso ahí viene che 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 como un balón de nieve gol coge ese me dobló por al lado ahí bandido y ahí viene un texla mira coge un texla coge el texla ese mira en la nieve ok bueno ya limpiamos ahí mira ven cualquier cosa salgo por aquí está haciendo un viento rico ven amigos sea así aquí las mañas es más maña esto es maña como dice la gente listo si si no cae más nieve todo tiene que estar bien bueno ustedes no han visto aquí con el reguero que yo movía y ya está listo el coche una vista del barrio así quedó bajo la nieve y ya se fue la nieve bendiciones y nos vemos pronto chao chao